Trata de, según fuentes oficiales de un femicidio, según versiones dadas a TVN Noticias, aparentemente esta señora que perdió la vida en el día de hoy ya mantenía problemas con su pareja, de hecho ya tenía una orden de alejamiento y según algunos testigos, el señor que ocasionó este incendio ya había amenazado a su anterior pareja en varias ocasiones, inclusive le había dicho que la iba a matar y que iba a incendiar la casa y por lo visto esta madrugada cumplió su palabra. Afortunadamente dentro de toda esta mala noticia, una menor hija de la víctima pudo salir por una ventana trasera cuando se originó este incendio. Imágenes exclusivas de nuestro compañero Isaías Ortega donde precisamente se muestra pues cómo quedó esta residencia y el momento del levantamiento del cadáver. Pero nosotros pudimos conversar con un testigo, vamos a escuchar parte de lo que nos viene. Bueno, lamentablemente desde la una de la mañana cuando los vecinos nos enteramos de una casa que se estaba incendiando y llamamos a las autoridades competentes para socorrer el incendio. fue aproximadamente como a las dos y media o una de la mañana. Se llamaron a varias instituciones, entre estas los bomberos. Los bomberos demoraron un tanto de cuarenta minutos en llegar al área del incidente. Pero yo sí le hago un llamado a las autoridades que las investigaciones deben hacerse en el campo, no directamente preguntándole por celular o por teléfono que ocurrió, que pasó, que esto, que lo otro, sino a futuro. Directamente la llamada, socorrer a la persona en un momento dado y brindarle mayor apoyo en cuanto a lo que es tener un carro de los bomberos. Lo que nos comentaba, uno de los objetivos de este hecho lamentable, también a resaltar que este es el cuarto femicidio que se da en el área oeste de lo que va del año y este es el decimoquinto homicidio de forma violenta que se da también en el sector oeste.